Este sábado, la aventura de un hombre en Europa lo llevó a descubrir por qué los colombianos, además de honestos, valientes y auténticos, son ciudadanos del mundo. De las posibilidades, ¿no?, de esperanza que puede tener el desarrollo en Colombia. Es un documental que habla sobre la cultura en Bogotá, el arte. Paisa desde París, para que vayan en el meñí, que era la pena que está preciosa. Papá, el morroyo es uno de los hermanos del morroyo. Y ahí, ¿verdad? Se siente cuando se va de la hipotecia baila. Voy solo, a veces, la soledad es la mejor compañía. Este sábado, en Feo, después de Sábados Felices.